Atado de pies y manos, fue encontrado en una brecha cercana al fraccionamiento Los Olivos en Tlaquepaque, el cadáver de un hombre aún sin identificar. Agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado arribaron al sitio en donde no se encontraron casquillos, por lo que se presume el hombre fue asesinado en otro sitio y abandonado durante la madrugada. Vecinos del lugar señalaron que esa brecha es muy peligrosa y que esta no es la primera vez que abandonan cadáveres en la zona. Hace algunos meses fue encontrado metros más adelante de la brecha conocida como La Loma, el cuerpo de otro masculino que fue localizado de la misma manera. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de indicios y toma de fotografías que permitirán continuar con las investigaciones. Se espera que luego de practicada la necropsia obligada, se revelen las causas de muerte e identidad de la persona asesinada. Para Milenio Televisión informó Eduardo González.